A un 90% de los afiliados del régimen de aportaciones privadas ya les fue acreditado el valor de sus excedentes, fondos que a su vez se convierten en garantía para acceder a préstamos con tasa de interés preferencial según los miembros de la Junta Directiva. Todos los excedentes que hay en el RAP y las utilidades que hay en el RAP son propiedades exclusivas de los trabajadores y nadie puede meter las manos ahí. En consecuencia ya se dieron instrucciones desde principios del mes de que en la cuenta individual de los trabajadores empezaran a aparecer ya los excedentes y se empezarán a entregar esos excedentes a dos tipos de personas. Primero, los que tienen 60 años y son mujeres y 65 años y son hombres ya pueden ir a recoger su totalidad de su dinero. En el caso de las personas que ya no forman parte de esta institución ya se inició con el pago de estos recursos y se han hecho alianzas con tres instituciones bancarias para garantizar dicho trámite. Los beneficiarios más que todos pueden obtener los préstamos con rapidez y poder tener beneficios para mejorar su vivienda. Otra de las cosas es que el RAP es de los trabajadores, deben de defender el RAP. Son unos 800 millones de lempiras los que se pagarán solo a personas de la tercera edad que formaron parte del RAP, proceso que se espera finalice antes del 30 de diciembre. Y para quienes aún forman parte de la institución, en este mes recibirán la notificación del traspaso de sus recursos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.